¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vlog rápido, cortito y al pie, ¿vale? Básicamente mañana arrancamos para catar Mariscal y yo, ya sabéis que os avisé en el anterior vídeo donde, bueno, fuimos preparándolo todo, una locura, no pude hacer muchos directos, hice uno esta noche, tenéis ahí una explicación más amplia de todo lo que voy a deciros ahora, pero si queréis solamente ver este vídeo, pues eso, que sepáis que mañana marchamos, tenemos Asturias-Madrid, Madrid-Doja, llegaremos allí, nos instalaremos, veremos cómo va la movida, pero sobre todo también quiero hacer hincapié en una situación que se está dando en redes sociales, que a mí personalmente me toca los cojones, porque hay peña que piensa que vamos allí y que prácticamente vamos a tener una parcela con una mansión para cada uno, y eso es mentira, o sea, ni nos paguen, ni nos obligan a hacer nada, ni decir nada, ni hablar sobre nada, ni blanquear nada, y es mentira, no somos 50 streamers, no son ni siquiera 50 youtubers, no son ni siquiera 50 influencers, no, o sea, hay peña normal, que por lo que sea lo invitaron, y si quieren van, y si quieren no van. En mi caso, pues también, lo mismo. ¿Y con qué vas? ¿Cuántos paguen? ¿Qué locura vais a hacer? ¿Por qué tenéis vosotros ahora aquí 300.000 euros en banco? Y mentira, lo que te cubren, el avión, ida y vuelta, y el alojamiento, más el partido inaugural, Qatar-Ecuador, ya está. El resto, búscate la vida, que quieres ver partidos, paga, que quieres comer, paga, que quieres beber, paga, que quieres ir a hacer excursiones, paga, no incluye nada más, simplemente te aseguren que pueda estar allí, avión y apartamento, simple, no hay más, y la entrada del Ecuador-Qatar porque llegue el partido inaugural, y como llegue, pues digamos, la ceremonia, eso sí te lo incluyen, ya está. No, es que bueno, va, vendís el alma, porque tenéis que blanquear, tenéis que hablar bien del país, yo hablaré de lo que me salga de los cojones, si veo algo que me gusta, dirélo, si veo algo que no me gusta, dirélo, si veo que hay algo que está guay, pues dirélo, si veo que hay algo allí que no está guay, pues también lo diré. Es que sí, porque estáis cooperando, Manín, que en 2012, cuando esto salió elegido, yo no estaba ahí, ¿sabes? Yo no estaba votando, ¿eh? Y vais a verlo vuestros por la tele, y yo veríalo por la tele, y muchos partidos verélo por la tele estando allí, porque no voy a tener pasta para meterme todos los estadios, ¿entiendes? Porque es una locura lo que cuestan los centrais, y además, no sé ni si les habrá, ¿entiendes? Pues simplemente deciros eso, aclaralo, el que quiera entender lo que lo entienda, el que quiera seguir mintiendo y inventando historias por redes sociales, por lo que sea, porque no lo hayan invitado, porque crea que lleve Jesucristo en la Tierra y tiene el poder de la demagogia, y además, lleve la persona más buena del mundo, Teresa de Calcuta, versión avanzada, pues estupendo, respeto cada uno de su historia, yo lleve una oportunidad única que se me plantea para poder hacerlo, y poder llevar a mi pa, y así, a lo mejor, pues el año que viene no puedo, o dentro de cinco, pues digo, pues no me apetez, porque sí puedo y no me apetez, pero en esta ocasión, surgió Masí, pude cuadrarlo con el trabajo, pude hacer cien mil maravillas y cien mil malvares para poder estar ahí, y voy a intentar explotarlo y disfrútalo al máximo. Simple, ¿vale? Venga, que quede claro. Tenéis mis redes sociales para si queréis ir comentándolo, y ya está. Que no hay más gente. Que agradezco con los que lo apoyáis, agradezco con los que lo entendéis, con los que no, pues oye, perdón, pero de lo que hay, ¿vale? Un abrazo.